Pues estamos conociendo al equipo, a los colaboradores de la institución, de la dependencia y pues venimos con todas las ganas para dar lo mejor de nosotros en esta nueva encomienda que nos dan. ¿Directora, va a ser algún diagnóstico? ¿Si va a haber cambios, no cambios? ¿Se sigue con el mismo equipo? Por el momento vamos a seguir igual, vamos a conocernos, a trabajar y pues a echarle ganas, a atenderlos a ustedes, todo lo que necesitan, estamos para servirles. Los regidores de oposición decían que la comunicación de la presidencia debería ser periférica y no nada más enfocarse a la imagen de la presidenta municipal, deficiencias que encontraron en la anterior coordinación o dirección. Nosotros queremos cubrir todas las actividades y todo lo que generen tanto el cabildo como los funcionarios públicos y obviamente la presidenta es nuestro eje principal, pero se va a cubrir todas las demandas. ¿Cuál es el decreto de comunicación? Tener un acercamiento cercano con ustedes, difundir todas las actividades que se tiene en la presidencia, que son bastantes y se ha trabajado mucho, la presidenta ha estado trabajando mucho pues para beneficio de los ciudadanos y esa es la intención de comunicación social, transmitir todos los mensajes, todas las actividades y todo lo que se logre captar para beneficio de la sociedad. ¿Y en situación de crisis? ¿En situación de crisis? Porque sobre todo se quedan los regidores de que hubo malos maneras en situaciones de crisis sobre todo. Pues en situación de crisis nosotros estamos buscando la transparencia, trabajar hombro con hombro con los medios de comunicación y difundir todo lo que se hace eficientemente. Director, ahorita hace un momento comentaba que se iba a difundir lógico las actividades de la presidenta municipal y del cabildo. ¿Esto quiere decir que se les va a dar cobertura ya a los regidores de oposición que en la pasada o el pasado director no hacía? La labor de comunicación social es dar la difusión a todos los ejes y a todos los funcionarios de la oficina. No a los miembros del ayuntamiento. Miembros de ayuntamiento, regidores y todos tienen un lugar y hay que respaldarlos. Esa era mi pregunta. ¿Ya se va a incluir a los de oposición? Se debe de incluir porque es parte del camino. Respecto a su experiencia laboral, ¿qué nos podría comentar? Fui como ustedes, reportera. Inicié mi vida laboral a los 18 años con la carrera. Estudié periodismo y comunicación y posteriormente estuve en comunicación social, tanto en una dependencia de gobierno como en la Cruz Roja Mexicana y posteriormente me invitaron a ser subdelega de la Cruz Roja, entre muchas otras actividades como iniciativa privada, una agencia de publicidad, ventas, hemos hecho de todo. ¿Todo es en Querétaro? En Querétaro. En Querétaro ha sido mi desarrollo profesional. ¿Qué contacto tiene con la alcaldesa? ¿De dónde la conoce? ¿Cómo se dio la relación para que la invitaran? Me pidieron mi currículum, lo envié y fui pasando los filtros que se deben de pasar. ¿O sea ya no la conoce? No, no nos conocemos, pero nos caímos muy bien desde el primer día. ¿Pero fue a través del partido? ¿A través de...? No, fue a través de la Secretaría Particular, solicitaron el currículum. ¿Cómo ve Celaya? Es un municipio que tiene mucho potencial, es muy bonito, tiene gente muy trabajadora y somos más los buenos, que podemos transmitir y difundir lo bueno de Celaya y mucha gente trabajadora, que esto es lo que queremos potencializar para que Celaya crezca y fortalezca. ¿Y va a estar yendo y viniendo diario? Por el momento sí.